¡Aquí va, pa', pa', pa' Por favor, cuidado con los niños Pedimos, por favor, cuidado con los niños Todavía lo trabaron Ya se la cortó dentro de unos minutos, por favor Todo bien, todo bien, eso lo digo para la orquesta, eso está para la orquesta en el año que viene.